¿Qué palabras puedo usar para describir tu majestad? ¿Cuál imagen puedo pensar que pueda detallar tu grandeza? Se queda corto el cielo, se hace pequeño el universo Es que tu gloria es tan grande y tu poder ¿Quién lo puede contener? Jesús Es el nombre más grande Jesús Su gloria incomparable Él no conoce derrotar y ni la muerte pudo detenerle Jesús En Él se rompen cadenas Jesús En Él el milagro se encuentra Jesús Jesús En Él está mi confianza Y con sus brazos Mi autoridad Me sostendrá Jesús ¿Cuál ejemplo puedo poner Él Que se pueda asemejar A tu belleza? No existe nada mejor Que brindarte adoración Posada en tu presencia Y comienzo a cantarte Y detenerme no puedo Jesús Es que tu gloria es tan grande Y tu poder Él no puede contener Jesús Es el nombre más grande Jesús Su gloria incomparable Él no conoce derrotar y ni la muerte pudo detenerle En Él se rompen cadenas En Él En Él milagro se encuentra En Él está mi confianza Y con sus brazos Y autoridad Me sostendrá Él no puede contener 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 Él no puede contener